colegas, vuestros amigos vamos a hacer un especial oh buen amor me acabo de cagar en los pantalones me acabo de cagar en los pantalones buen amor le acaba de meter un modo mio un modo mio tengo miedo menos mal soy un profesional del lupeo scautiano vale oh gente tengo mucho miedo vale, vale, vale eso que te decía calvo cuidado, cuidado lo bueno es que yo tengo el gato no 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 eres una guaga muero 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 gente gente que paso cazadora donde sentaste cazadora esta cazadora es muy buena eh tengo mucho miedo buen amor jajaja jajaja esta cazadora es buena esta cazadora es buena jajaja os dais cuenta como joder que no me va al manto no tengo pilas jajaja vamos jajaja vamos a una partida contra una cazadora y te di un estreche que lo flipas osea porque estaba en directo la cazadora estaba en directo y nos metimos al directo y te di un estreche no se si sabéis lo que es estreche vale, a lo mejor no yo tampoco lo he descubierto suele estreche oh, aquí estoy en la mierda oh ah, ay uy vale, esto es el palé preventivo vale, el famoso palé preventivo de Raymage, gente, esto es otra cosa vale, esto es otra cosa esto es meterse en la cabeza del killer vale adivinar que quiere hacer, vale vale, yo se lo tiro se va y ahora mismo está completamente perdida osea, su mente se ha hecho papilla vale vente, lo estoy explicando es un palé preventivo, vale va siendo un palé psicológico, vale efectivamente claro, el ahora mismo ha dicho what the fuck, que esta pasando este palé claro, claro le derrotó la 20 pero bueno se ve que fue pesada jaja hola davis de verdad la estira muy bien eh, pero se esta yendo la partida a ti te voy a rushear, cuanto como te cojas te voy a pegar un rusheo lo voy a esconder lo voy a esconder como una rata jajaja búscame esta lenta aquí ya me dio otro rato uy dios a corona madre mía, loco madre mía no es mala eh no es mala, en serio gente pasa que le hemos hecho el lío bastante quita los totes, no, no, yo me voy yo no quiero saber nada el rusheo jajaja he limpiado cero totes de nuevo un poco pocos tendrás traer nuestro querido será el final del hombre araña pues me parece que si que tienes traer vale vamos a intentar eh gente de verdad no me lo puedo creer que voy a morir otra vez eh no me puedo creer que voy a morir otra vez por los compañeros tío puchas ahí bien que haces, que haces que haces psicópata de mierda eh hola vale gente vale gente o sus hacks vale eh no lo quería decir ay no me lo puedo creer que voy a morir yo no me lo puedo creer que voy a morir no me lo puedo creer que voy a morir yo no me lo puedo creer que voy a morir yo no me lo puedo creer que voy a morir yo Se me puede curar menos mal, tío Buenísima, gente GG, dice el otro Madre mía Madre mía, qué ratillas Hostia, las tiraban muy bien, eh Las tiraban muy bien Las esto, gente, yo que quería que os diga Madre mía A veces te sale la risa de Laberdo Me encanta Sí, era un chara de amorísima Aventura sin igual Vamos juntos a disfrutar Con Raima en su canal